No quiero hablar de lo que quieras hablar, no quiero hablar de las implicaciones de la violencia. Si alguien importa lo que tengo que decir sobre eso, pueden googlearme y pueden ver por 20 años lo que tengo que decir sobre eso. No he cambiado mi opinión de una iota. Hola, yo soy Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy vamos a hablar de Tarantino. Quentin Tarantino nació en Tennessee en el año 1963 y su adolescencia y juventud pasó adentro de videoclubes. En su juventud comenzó a trabajar en un videoclub y de allí empezó su carrera cinematográfica en cierta forma, ya que su estudio proviene, según sus palabras, de las películas que vio durante su trabajo en este lugar. Junto con un compañero de trabajo hacen un filme en 16 milímetros llamado My Best Friends Birthday, que lamentablemente cuando estaban en proceso de montaje de la película, un incendio terminó quemando casi todo, sobreviviendo solo 35 minutos, que fue lo que se pudo exhibir para allegados al filme. Pero salvo ese antecedente bastante accidentado, su carrera luego que comenzó no pudo parar. Con solo nueve filmes realizados por completo como director, entre ellos Perros de la Calle y Tiempos Violentos, sus dos primeras películas conocidas en Uruguay en el mismo año, y que marca la impronta de Tarantino como director. Luego de estas dos películas se dedica a hacer guiones. De hecho, él había hecho muchos guiones y en ese año, cuando es conocido como director, explotan las películas dirigidas con guiones hechos previamente por él. Entre ellas podemos destacar Escape Salvaje, podemos destacar también Marea Roja, las dos dirigidas por Tony Scott. También tenemos, entre otras películas, La Roca, una película con Sean Connery, en la que jugaba mucho a que ese personaje era un James Bond abandonado y metido en la cárcel de Alcatraz. Pero junto con todos esos guiones que tenían mucho de cinefilia, fueron los que hicieron que los directores lo amaran. Pero luego hay un proceso de colaboraciones antes de hacer su tercer película. Entre ellas, por ejemplo, hace también el guión de De Crepúsculo al Amanecer, produce la película y actúa junto con quien sería después su amigo o su amigote Robert Rodríguez. Pero volvamos a lo que él hacía en cine. Logra dirigir, junto con otros tres directores, una película llamada Cuatro Habitaciones, en la que él hace uno de los cortos, el corto final, que está inspirado en la serie Alfred Hitchcock presenta. Agarra un corto realizado, hacía 40 años atrás, guionado por Robert Dahl. Robert Dahl, autor de grandes libros como Charlie y la fábrica de chocolate, como Jim y el Durazno Gigante o Matilda, por ejemplo, y lo hace a su manera, lo hace al estilo Tarantino. Y no le sale mal. De hecho, dentro de los cuatro cortos, es uno de los dos mejores junto con el de Robert Rodríguez. Pero bueno, fuera de esos entretenimientos que hace con sus amigos, llega su película Triple Traición. Triple Traición es su homenaje al cine Black Explotation. El cine Black Explotation fue furor en los 70 porque era el cine que llegaba a los barrios y que usaba el público negro y la cultura negra para venderse. Eran los que se llamaban cines de clase B que servían como relleno para las salas que tenían una película principal y necesitaban rellenar con varias películas. Bueno, allí surge, entre otros géneros como el terror clase B, el gore y otros, el Black Explotation que funcionó durante la década del 70. Tarantino hace un homenaje en esta película de Black Explotation y no solo eso, también hace un homenaje a Stanley Kubrick, ya que toma la misma dinámica de una película llamada Casta de Malditos que había realizado este director usando el mismo estilo de narración. El estilo de narración en Casta de Malditos era un robo contado por cada uno, con la visión de cada uno de los personajes y lo mismo hace en Triple Traición Tarantino, haciendo este homenaje que es algo recurrente en su carrera, en cada película, hacer un homenaje distinto. Posteriormente llega lo que vendría a ser su obra cumbre quizás, que es Kill Bill, La Venganza, una película dividida en dos partes y que es su homenaje al cine de Hong Kong. Cine que disfrutó muchísimo en la época que trabajaba en videoclubes y bueno, esta película se destaca por crear varios estilos en una misma película. De hecho hay tomas hechas en anime, tomas hechas en blanco y negro, que en realidad son hechas para burlar a la censura que le iba a poner un R18 por la cantidad de sangre que tenía este filme y al hacerlo en blanco y negro, como no se destaca que es un color rojo y no se destaca que es sangre, pasó por una película normal. Luego hace otro homenaje, junto a Robert Rodríguez hacen una película en doble sección que se llama Greenhouse, que reúne dos películas en una, luego le agrega algunas escenas más y logra hacerlas independiente y crea una película llamada A Prueba de Muerte. A Prueba de Muerte es la historia de un doble de acción y también de esta manera homenajea a otros de sus héroes, que son los héroes de acción, aunque en este caso en realidad es el villano de la película. Pero más allá de eso, toda la película gira en torno a este personaje. Luego vendría su visión de lo que es una película bélica con bastardos sin gloria, una gran película que un poco homenajea también a parte de ese cine bélico que tiene poco rigor histórico, como Los doce del patíbulo, por ejemplo. Hay mucho de eso en este filme y la idea de Tarantino es hacer justicia por mano propia con la historia. Si la historia se equivocó, parece decir Tarantino, yo voy a poner las cosas como deben ser y él decide matar a Hitler en este filme. Más adelante hace dos westerns. Era como su debe hacer un homenaje al western y hace dos películas de este género, Django sin cadenas y Los ocho más odiados. Pero a diferencia de las otras visiones que hemos tenido, los westerns más clásicos, los spaghetti westerns, él lo que hace es un western hablado, pero muy hablado al estilo de este director. En su penúltima película, había una vez en Hollywood, Tarantino lo que hace es homenajear al cine de Hollywood, al cine de Hollywood clásico. Sobre todo, nuevamente homenajea a los dobles de acción y también a aquellos actores en decadencia, convirtiéndoles en héroe en este caso, tanto uno como su particular doble de acción. Pero también Tarantino aprovecha para homenajear a Sharon Tate, dándole un homenaje muy sentido y muy lindo sobre su carrera y sobre su final, más que nada, aunque aquí está disfrazado en cierta forma. Y también hay una ironía, más que homenaje, o un homenaje irónico, hacia Bruce Lee. También, al igual que en Bastardo sin Gloria, lo que hace Tarantino acá es tomar a la historia y hacerle justicia. Ahora lo que queda es ver qué va a hacer con su décimo filme, lo que él prometió que iba a ser la última película de su carrera, pero que realmente dudamos que conociendo a este director se quede realmente quieto sin hacer más nada. Esto ha sido Tilt Up. Si te gustó este programa, suscríbete a la página y bueno, los esperamos próximamente en un nuevo programa de Tilt Up. ¡Gracias!